Hola, mi nombre es Daniela de la Torre Bustamante y soy estudiante de octavo semestre de Ingeniería Administrativa. Participé en la convocatoria para ser directora por una semana de FENALCO Antioquia y resulté elegida. En la semana del 23 de septiembre estaré acompañando a Mario José, quien es la actual directora ejecutiva de FENALCO en sus diferentes actividades. Me siento bastante entusiasmada por esta actividad, puesto que considero, podré aplicar en esta semana los diferentes conocimientos que he aprendido a lo largo de mi carrera acá en la Universidad EIA y además de tener un brochazo de la vida corporativa, podré compartir con los diferentes comerciantes de nuestra región. Los quiero invitar a todos a que si tienen la oportunidad de participar en este tipo de actividades, lo hagan, puesto que les ayudará a su desarrollo tanto profesional como personal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!